Cambiamos de tema, es que las autoridades desarticularon una red de narcotráfico y arrestaron a ocho empleados y exmilitares del aeropuerto general Gregorio Luperón de Puerto Plata que estarían involucrados en la incautación en marzo de 2020 de 309 kilos de cocaína en el aeropuerto de Bruselas. Los detenidos son el exagente antidrogas Dauri, Mateo Terrero, el ex sargento Daniel Díaz Bello y el ex raso Miki Matos Castillo. Como parte de la cooperación y el seguimiento a la investigación, el Ministerio Público solicitó a Bélgica, al gobierno de Bélgica, la cooperación de asistencia jurídica internacional. El pasado año la DNCD y el CESAC dispusieron el traslado y la suspensión de cinco agentes más por este caso.